Siento que encontré lo que tanto buscaba Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a Illustrator, que es un programa de ilustraciones de armar dibujos de una cierta forma y bueno, hoy vamos a tratar un poquito el tema de la vectorización ¿Qué es de vectorización? Bueno, nosotros tenemos un dibujo, por ejemplo y queremos seleccionarlo, queremos transformarlo digitalizarlo de una cierta forma y podemos mejorar la calidad también y bueno, vamos a ver cómo se hace esto aquí vamos a elegir una imagen de internet que puede ser un dibujo hecho a mano editado en Photoshop porque Illustrator exige que el fondo sea blanco como vemos, el fondo blanco y el contorno, o sea, el dibujo en negro y bueno, aquí tenemos el dibujo de un Minions y vamos a hacer este ejercicio en Illustrator aquí vamos a abrir, vamos a hacer un documento nuevo lo copiamos allí en Minions y vamos a hacer un documento nuevo acá vamos a hacer en horizontal aquí que dice orientación yo acostumbro a hacer en horizontal y bueno, vamos a ver esto acá aquí le damos OK y nos abre bueno, ahora vamos aquí a edición le damos pegar y bueno, vemos que está un poquito grande lo achicamos con shift y lo vamos arreglando para que quede derechito ahí va bien aquí tenemos al Minions OK ahora aquí seleccionamos la imagen aquí tenemos aquí donde ven dicen convertir la imagen en objeto de calco calco de imagen acá le damos aquí y va de una cierta forma a calcar eso miren la calidad de esto miren la calidad de esto es casi que infinito miren cómo se transforma la calidad de esto es casi que infinito esto, ¿no? bueno, así queda nuestra imagen ahora lo que vamos a hacer es aquí donde dice expandir esto ahí ahí selecciona todo 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 y esto viene agrupado él viene todo junto de una cierta forma y aquí le damos click derecho le damos desagrupar desagrupamos y damos un click afuera y aquí tenemos por ejemplo el fondo le damos suprimir el fondo y tenemos el fondo suprimido aquí tenemos un detalle aquí aquí bien ahí ahora lo que podemos hacer es pintar, ¿no? podemos pintar el Miniums tenemos un amarillo, ¿no? Miniums es amarillo así que bueno, vamos a pintarlo de amarillo aquí nos aparece un poco gris por el tema del del formato de color aquí está en escala de grises vamos a RGB ahí va ahí nos queda amarillo podemos también pintarlo de amarillo acá también y vamos pintando al Miniums aquí también lo mismo que pasó con el tema del color y vamos pintando al Miniums esto lo podemos llevar mucho a la práctica de quien quien dibuja a mano quien hace dibujos lo puede pasar a Illustrator y lo puede transformar en un dibujo digamos hecho en la computadora queda muy bueno realmente el resultado es muy bueno a mi me encantó mucho cuando aprendí esto y realmente me encantó le gustó mucho opa rompe cabezas que sin una pieza pierdo el corazón y ya no puedo ese hielo que mata por dentro en silencio y no puedo y ya no puedo es mi alma que vuela en el viento gritando me muero es testigo a la luna sin ti no puedo caminar aquí podemos hacer esto acá si vemos que varios objetos son del mismo color nosotros podemos seleccionar todo junto así le damos click aquí por ejemplo y apretamos shift le damos shift y tenemos a otro más aquí ven como este cuadrado lo va seleccionando los dos juntos aquí también le damos shift siempre apretando shift y va seleccionando todo lo que queremos seleccionar acá también acá estos detallecitos son muy importantes ahí va ahí va quedando nuestro dibujo y bueno acá tenemos el color no como estábamos haciendo desde hoy tenemos un marrón que es el color que vemos aquí marrón ahí va esto acá es gris claro es un gris más claro me parece tiene que ser un gris más claro acá igual forma aquí hacemos aquello que les conté recién lo de seleccionar dos cosas recién me di cuenta a esto mi dios ahora sí claro ahora sí lo de seleccionado es un gris y tu reflejo me hace despertar bien ahí acá los zapatos también que me di cuenta todo lo de un día yo me imaginaba eres mi princesa de un cuento de hadas que todavía no lo puedo creer yo no sé qué pasó lo que me sucedió yo no entiendo cómo ya me conquistó quiero pintarlo de negro marrón muy oscuro y bueno acá tenemos nuestro Minions que quedó muy muy bonito realmente me encantó cómo quedó miren la calidad de esto gente miren la calidad me encantó me encantó realmente muy bueno y como les decía esto es es mi opa aquí también ajá hay que prestar atención en esto y esto sigue gris qué bien ahora sí bien bueno esto fue el tutorial que les quería enseñar es muy básico muy fácil si practican bastante van a ver que de la nada es muy fácil esto no hay mucho que complicarse y bueno espero que les haya gustado y que hubieran aprendido cómo vectorizar y cómo podemos dejar con mejor calidad nuestro dibujo o logo lo que sea es muy bueno esperen otro tutorial sobre Illustrator y nos estamos viendo en la próxima tú eres mi felicidad siento que encontré lo que tanto buscaba todo lo que un día yo me imaginé